El Departamento de Policiales ya se permitió informar que los hechos ocurridos en el pasado lunes en el municipio de Cerrito Valle, donde hubo un cruce de disparos con los uniformados, fue abatido una persona conocida como María la Muerte, quien hacía parte del grupo de personas que fue capturada en flagrancia. Cabe resaltar que el día de los hechos, esta persona, quien resultó lesionada, había logrado huir, cayendo en una zona boscosa aliaña a la finca. Es de anotar que en este procedimiento policial se lograron la captura de siete personas, la incautación de nueve armas de fuego, cinco celulares y una motocicleta inmunizada. Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de una autoridad competente que le impuso una medida de aseguramiento en cierto carcelario.